Creo que el miércoles se hace la presentación y sorteo de equipos del torneo. Todavía tenemos algún cupo libre, estamos terminando de cerrar los últimos cupos. Todavía tenemos algún que otro cupo libre, así que... Nada, si alguno quiere ser... bueno, alguno no, pero si conocen de algún stream, me voy aquí a participar, me escriben, me llaman. O si hay algún stream en el que le interesa participar, también me avisan.